Shalom, shalom, bendiciones a todos los que están conectándose en nuestra celebración de avivamiento hoy domingo. Estamos tan contentos que el Eterno haya permitido este día para bendecir tu vida. No importa la situación que el mundo está pasando, del coronavirus, puede ser que tenga falta de fe, falta de esperanza, pero somos hijos de destino. Somos las buenas noticias que Dios ha preparado. Y cuando digo que somos, somos todos, todos los hijos de Dios, somos las buenas noticias. Eso hace esperanza para traer las buenas nuevas de salvación a las naciones. A pesar que estamos viviendo momentos que son bien difíciles, también estamos viviendo los mejores tiempos porque nuestra noticia no depende de medios noticiosos. Nosotros somos las noticias porque tenemos a Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret, que hoy domingo desde tu casa te puede transformar y puedes sentir los ríos de agua viva como nunca antes. Yo te invito a que en este momento tú llames a tu vecino, comparte esto en Messenger, explota las redes y dile que hay una buena noticia que el Eterno tiene para ti hoy en Redemption City. Bienvenidos.